La organización de los Orlando Magic celebró hoy el nuevo récord de asistencia de esta temporada y como muestra de agradecimiento a la fanaticada de los Magic, varios miembros de la organización, incluyendo las hermosas Magic Dancers, estuvieron participando de un rally frente al City Hall de Downtown Orlando. Eso es Gaby, hay más de 180 empleados de los Orlando Magic aquí en la calle de Orlando, dándoles las gracias a todos nuestros fanáticos y todas las personas que nos apoyaron durante esta última campaña de los Orlando Magic del 2006-2007. Los fanáticos que pasaban en sus vehículos durante el rally pudieron apreciar pancartas que decían Thank you fans y a la misma vez, si se estacionaban podían compartir con el staff de los Magic, probar algunas zonitas y recibir banderas de los Orlando Magic. Gaby, nada más dándole las gracias al público que nos ha apoyado toda la temporada y go Magic. Las Magic Dancers también se unieron al agradecimiento y definitivamente quiere repetir el baile el año que viene. He estado con la Magic por tres seasons, así que esto ha definitivamente sido uno de los mejores que he experimentado hasta ahora. Si una chica latina está interesada en ser parte del Magic Dancing, estos son los requisitos. Mucha energía y entusiasmo, ser al menos 18 años, y me encanta dancer. Ahora, el juego es el año que viene. ¿Qué pasará con el futuro del proyecto del nuevo Coliseo? ¿Qué piensa la organización de los Orlando Magic? Bueno, lo más importante para todos nosotros es poder explicarle a toda la comunidad la situación del Coliseo, y eso es un tema que en los próximos 30, 45 días va a ser la prioridad de toda la compañía. Gracias, muchas gracias. Fue el mensaje que querían brindar a sus fanáticos esta mañana. ¿Qué le espera a los Orlando Magic la próxima temporada? Esperamos que sea un equipo motivado nuevamente a ganar. Gracias, fanático de Carlos Arroyo.